ubicado primero en la tabla de posiciones con 31 puntos y manteniendo el invicto después de 15 partidos igualando su mejor inicio de torneo desde 1964 los emplumados de Club Deportivo Águila viven un momento importante a las puertas de enfrentar el próximo domingo en condición de visitante ante los blancos de la alianza estar en primer lugar creo que es algo importante sabemos que vamos con un rival muy difícil actualmente es el campeón y pues como te digo va a ser un partido bonito para jugarlo y poder vivirlo si la verdad este es un reto muy grande creo que jugar en Águila creo que es difícil y pues por ahí gracias a Dios estoy haciendo las cosas de la mejor manera y sigo sumando minutos ha sido la idea del profe la que nos ha hecho por ahí sacar la mayoría de puntos ya nos estamos acoplando como dije a la idea que él quiere no estamos al 100% a lo que él quiera obviamente pero nos estamos acercando y sabemos que eso es bueno después de pagar dos partidos de suspensión a raíz de la expulsión sufrida en el partido ante Sonsonate el lateral por derecha Ibsen Castro está disponible y será de la partida si el cuerpo técnico así lo estima conveniente si gracias a Dios ya salimos de dos partidos sin jugar veníamos de una lesión y ahora eso quizás me ayuda un poquito más a poder estar al 100% así que ya mentalizado en lo que el profesor quiere y primeramente Dios se dé la oportunidad de jugar y si no los 11 que entren sé que lo van a hacer de la mejor manera el profesor Juan Ramón Sánchez técnico del equipo habla acerca del momento que vive la institución ubicada primero en la tabla de exposiciones y visualiza el partido ante el equipo Paquidermo hasta ahorita gracias a Dios no conocemos la derrota yo creo que son en cierto modo lo digo como de este la carta de presentación de lo que está haciendo Águila yo pienso que va a ser un partido interesante primero por la manera de jugar de alianza ellos se encuentran en su cancha para nosotros un terreno de juego que se presta también para lo que Águila está pretendiendo hacer para nosotros no hay ninguna modificación en nuestra idea de juego por el hecho de que vamos de visita usted sabe yo siempre trato de transmitir lo mismo con la intención de mantenerse en el primer lugar de la tabla de posiciones los emplumados de Club Deportivo Águila preparan el partido de este próximo domingo en condición de visitante ante los blancos de la alianza desde el Juan Francisco Barraza en la Perla de Oriente Ciudad de San Miguel con imágenes de Héctor Garay informó para Fanáticos Plus Isaac Mejía con imágenes de la Comunidad 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 de la